Amantes furtivos El temblor de tu cuerpo me avisará Sorpresivo placer de los dioses Solo el agua profunda nos calmará Cascadas de amor Fultivos amantes somos los dos Con un beso de sal me despediré Me verás retornar tal y como ayer Cascadas de amor Fultivos amantes somos los dos ¡Vuelo como un halcón a tu encuentro hoy! ¡Sólo entre tus piernas sabré quién soy! Tú y vos amantes somos los doce ¡Somos los dos! ¡Los dos! ¡Cascadas de amor! ¡Oh, no! Urtivos amantes, somos los dos Amantes, somos los dos